¿Qué pasó? No, que hoy hay un tipo muy importante de la tele, primero me preguntó, dice, ¿estás convencido de mi ley? Bueno, yo convencido no estoy ni de mí, hay que ver, en el galope se ven los tungos. Sí, claro, claro. Dice, porque yo te hacía mucho más mileísta, mirá, escuchá esto, después te voy a decir quién, Nelson. Dice, porque mi ley sos vos, y me hizo escuchar casete, no, compactos míos, de cuando se viralizaban, y me dice, ¿vos sabías que mi ley tomó tu discurso hace 20 años disruptivo? Además de decirme, Bavi, vos sos el primero que hizo streaming, así que, porque me dice, el estilo tuyo es streaming, lo que vos tenés, que no lo entendió nunca la televisión ni la radio ni nada, es el estilo de streaming. Pero me dijo eso, y empecé a escuchar, y yo hablaba de la casta, de los corruptos, y claro, él tomó ese discurso, no mía, bueno, pero tomó el estilo, y vendió, y dice, no sé por qué, pero mirá, fenómeno psiquiátrico, ¿eh? ¿Por qué? Al tipo que dice, lo mismo que vos peleaste 20 años, lo estás midiendo con mala raza. Claro. No, bueno, pero, ¿sabés? No, porque es muy interesante, porque vos lo que estás midiendo ahora es los hechos. Vos decís, bueno, mirá, si yo coincido con esto. Ahora, es muy interesante lo que vos ponés de manifiesto, ¿no? Porque esto es así, dos médicos llegan al mismo diagnóstico. Ahora, después hay que ver si en el tratamiento, en la implementación del tratamiento, Es lo que yo pretendía. Los dos, efectivamente, o sea, así que esto tiene respuesta para decirle, no, mirá, vos podés decir, si yo pienso A, B, C, D, F, ¿no? Sí, no le respondí así porque estaba hablando de un contrato mío, y le dije que tenía razón en todo, pero... Pero me hizo pensar que es verdad, porque, viste, vos querés, por ejemplo, ¿no? No, nosotros queremos una utopía, que es lo perfecto para todos. Y peleamos contra otra utopía, que es que no haya corruptos. Pero si al tipo que llega con el discurso tuyo, después tiene corruptos, o nadie es feliz, se te mueren las ilusiones. Pero, por supuesto, mirá, en la década del 90 había, me acuerdo que una vez, hasta que después se peleó conmigo un reportaje que le hice a Menem y tuvimos una discusión, ¿no? ¿Te acuerdas aquella frase que decía, cirugía mayor sin anestesia? Sí, claro. Entonces yo me decía, le digo, no, mire, ese es un error garrafal. Vos a una persona le hacés cirugía mayor sin anestesia, aun cuando la matás. Claro, no se puede, digamos. La muerte por dolor. Entonces, mirá, pero obvio, haces un shock. Claro. El dolor te produce un shock tal que la persona hace un paro cardíaco inmediato, digamos. Claro, la defensa del cual. Tal cual, por un refluyo total. Entonces, es muy importante lo que vos decís. Mirá, sí, estamos todos de acuerdo, esto, aquello y demás. Después vos decís, bueno, mirá, ahora vos vas a operar, a ver cómo operás. Operás así, operás así, pero no, mirá, esto no se puede hacer. El reglamento. Es muy importante esto. El famoso reglamento que hablo yo. Si vos cumplís con todo el reglamento, va a salir bárbaro. Ahora, bueno, eso lo dijo con un manejo de la dialéctica increíble, Álvaro del Soberay. El gobierno de Menem dijo, bueno, mientras las cosas salgan bien, van a estar haciendo lo que yo digo. Cuando salgan mal, porque van a dejar de hacer lo que yo dije. Bueno, está bien. Gracias, Soberay. Por supuesto. Pero, pero es así. Efectivamente, digamos, el tema, el gobierno de Menem fue una gran oportunidad perdida por la Argentina. Sí. Perdida por la corrupción. Sí, claro. De la cual era la parte de Menem, que con ese afán de poder, digamos, cuando se quiso quedar, tuvo que convalidar a los gobernadores con toda la corrupción para que lo apoyaran y todo eso, y se echó todo a perder. Bueno, yo, mi alarma, la chicharra que me suena a un tipo que quiere exactamente lo mismo que yo, pero ¿cuál es la chicharra que me suena? La cantidad de tipos del kirchnerismo que dejó en los puestos. Claro, exactamente. La gente que está rodeada y algunos nombres, y me dan miedo, porque yo confío en él, pero no en el entorno. Bueno, por supuesto, efectivamente, es un punto muy importante, así que no es incompatible que vos digas, mirá, sí, yo comparto, ahora yo lo voy a evaluar en el gobierno, a ver qué hace con esto, con aquello, y demás, en el contexto de la necesidad del diálogo en el sentido del respeto al otro, no de decir, bueno, mirá al otro, ¿no es cierto? Así que es un punto muy importante. Vos viste, Nelson, que nosotros tenemos una... Bueno, vos comparás mucho con los médicos, y a lo mejor después vamos con un punto de conexión, qué es lo que salvamos nosotros como los médicos que salvan vidas, qué parte del ser humano salvamos, si queremos salvar y ejercemos bien. Pero nosotros, igual que los médicos, nos enteramos de cosas que no se entera el paciente. El paciente es el oyente. Entonces nosotros nos enteramos de cosas que no decimos, diagnosticamos, y vos sabés hasta dónde ponerle la ficha y hasta dónde no, cosa que la gente te dice, yo no sé por qué no lo apoyás más a mi ley. Es lo mismo que decirle a un oncólogo, yo no sé por qué no le haces rayos ahora. No. Y además, en lo nuestro, porque además... Hola. Vos y yo, que no callamos nada, hay un elemento, además, que es, por supuesto, la comprobación del hecho, que hace que a veces vos decís, mirá, yo tengo esta sospecha, no la puedo terminar de comprobar por A por B por C, no puedo lanzarla, ¿no es cierto? Porque eso es el fenómeno. Las cosas son difíciles de comprobar muchas veces, ¿no es cierto? Claro, tal vez lo nuestro es un juego idílico, el real y lo pragmático es muy diferente, y nos hace que nos quejemos, pero bendito sea que nos quejamos y no que todo lo que haga mi ley nos caiga bárbaro. Pero, por supuesto, porque sería, obviamente, automáticamente seríamos sujetos de... Dices, ¿cómo? Porque no hay nadie perfecto, va bien, ninguna actividad, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Claro, comprendo cómo, gracias a Dios, cómo es gobernar, ¿no? Realmente, ¿no? Por eso, una vez, efectivamente, el hijo, la defensa que hace mi ley del hijo es muy insustanciosa, porque vos decís, mirá, escuchame una cosa, si tenés a alguien por A por B, que te genera tanta controversia, ¿por qué no buscas a alguien que sea indiscutible? Si tú sabes cuál es la diferencia, ¿te das cuenta? Y ¿sabés qué pasa? Si vos buscas a alguien indiscutible, en el primer error vas a caer vos y no a alguien. Así es, totalmente. Y ya lo hemos vivido con muchos que se empeñaron en sostener gente. Por eso te digo, lo apoyo, lo voté, lo apoyo. Es más, me apoyo, porque hoy me di cuenta que son mis ideas, y también las tuyas, ¿viste? Por supuesto, pero no exime de la crítica, porque decir, mirá, la crítica no significa decir, yo tengo la misma, pero mirá, esto me parece que lo estás haciendo mal, esto tenés que fijarte más. Forma parte de lo que es la vida, además, ¿no? Yo creo que lo que tiene que hacer este hombre son dos cosas. Primero, escuchar más a los que no lo adulan. Sí, exactamente. Y segundo, mirar más su entorno. Absolutamente. Yo creo que tiene que sacar a Adorni y empezar a mirar al resto. No sacarlo del lugar, sacarlo como que sabemos que es un tipo íntegro, transparente. Totalmente. Ya pasó todas las pruebas de calidad. Pero empezar a mirar a la gente que está gobernando con él, porque el que pone la cara es él y se está jugando demasiado. Así es, totalmente. Y bueno, Nelson. Bueno, qué linda tarde de jueves, ¿eh? Ay, gracias a Dios que llega el fin de semana para descansar un poquito. Vamos, vamos, vamos. Pero me parece que no voy a descansar porque Silvina Martínez se ha venido tan linda, tan linda. Como siempre, fenómeno. Es bellísima, pero está cada día más linda. Vos sabés que soy yo, Nelson. Al final tengo que terminar pensando que soy yo. Lamentablemente. Porque se ríen todas. ¿Que estás envidiosa vos? No, no. Se pone mal. Se pone mal, se pinta, se pinta, se pinta como Ramona. El chiste, ¿viste? Te hago la historieta de Ramona. ¿Por qué a mí no me miras? Se dejó la trompa como una flor. Bueno, vos también sos bien. Son todas. Gracias. Que hemos venido a todas aquí. No sé por dónde empezar. Es un equipo fenomenal. Pero hemos rescatado a Silvina Martínez, que salió de esa cosa de abogada. Es una flor rígida. No, no, no. Acá estás pisando el palito vos. Ahora está cada vez más Liza Minnelli. No sé si vuelve. No, por volver. Es un camino de... A mí me encantaría con Silvina Martínez tener algo mientras no me digan mani, 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 porque no tengo... No hay mani. No hay mani. No hay mani, mani, mani. Nelson, te quiero. Un beso. Abrazo igualmente. Va bien solo para todo el equipo. Gracias. Buen programa. Hasta mañana. Chau, chau. 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 Chau.